Música Somos herederos y creadores de poderosas tradiciones. Tenemos otras maneras frente al placer y al dolor. Tenemos algunas visiones diferentes de la vida, del sabor, el color, el estilo, la actitud, el lenguaje y la belleza. A veces dejamos que nuestros temores obstruyan el camino de nuestras esperanzas y permanecemos en silencio cuando quisiéramos cantar. Es tiempo de celebrar juntos la riqueza que se funda en la diferencia. 21 de mayo, Día Nacional de la Afrocolombianidad. ¡Viva la diferencia!